Este es el parte informativo que la Dirección de Tránsito del Estado arroja derivado de accidentes viales, así como el operativo alcolímetro el pasado fin de semana. En la capital zacatecana se registraron nueve accidentes, la mayoría de ellos a causa de conductores en estado de ebriedad. En los diferentes municipios los resultados arrojaron 18 accidentes, destacando la ciudad de Fresnillo con siete accidentes y tres lesionados, y Guadalupe con ocho accidentes. En lo que respecta al operativo alcolímetro se registraron 122 detenciones de vehículos a causa de conductores con aliento etílico, destacando Fresnillo con 49 vehículos detenidos, Guadalupe 24, Zacatecas 29 y Jalpa 20. México Explorer